¡Hijo! Sí, ahí al campo, al campo Sí, ahí busquemos Bueno, bueno, ya estamos llegando, ya estamos llegando, señoras y señores Ya estamos llegando aquí, vamos a dar una vuelta El cuerpo de Farruko, disculpe señores, tal vez no me llame, por favor Porque aquí estamos, aquí es Aquí es la casa de Farruko Ya estamos entrando Compartan, compartan, compartan No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Chacalté, señores! Ya estamos aquí en Chacalté, aquí la gente ya nos están esperando, ya nos están esperando la gente. Compartan, compartan la transmisión, señores, aquí ya estamos ya aterrizando, aquí en la aldea. De Chacalté, señoras y señores ya estamos aquí, ya estamos donde vivió el Farruko, ya estamos aquí entrando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias ustedes! Bueno, buenas tardes, buenas tardes, igualmente. Ah, bueno, en carro vamos a ir. Va, está bueno. Bueno, pues, aquí listo, listo. ¿Me pueden llevar? Va, aquí o allá. Bueno, ya listo estamos. Ah, ¿qué tal, cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, jefe? Aquí ya entrando en la comunidad de Farruquito. Estamos muy tristes con lo que le hicieron al Farruquito y, pues, yo estoy dando todo mi tiempo. Estoy dando todo mi tiempo y, pues, bueno, igualmente. Ah, qué bueno, qué bueno, gracias. Ah, son cuates, va, gracias, gracias. Bueno, pues, aquí ya están la gente, nos están esperando, pues, gracias, gracias. Gracias, gracias. Yo pensé que a pie iba a ir, pero que sí en carro. Gracias, gracias. Coordinaron, pues, gracias a ustedes. ¡Allá! ¡Allá! Bueno, 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 aquí están la gente. Solo vamos a ir a la casa de Farruquito y, pues, vamos a hacer el último homenaje. Vale, sale de su casa, se va al cementerio. ¿Qué más compartir? ¿Qué más compartir con quien chicanarín? ¿Qué más compartir con quien chicanarín? Ah, gracias, gracias. Tal vez me abren. Disculpe, disculpe. Ahí estamos viendo algo, solo tres. Y aquí íbamos a venir dos, pero mi hermano se asustó. No quiso venir, no quiso, no aguanté el miedo. Y pues, eso pasó. ¿Alguien de ustedes me puede agarrar el celular cuando llego y todo? Pues, ya va. Entonces, me van a ayudar aquí. Gracias a los amigos. ¿Son de? Río Dulce. Río Dulce. Son de Río Dulce. ¿Cómo? De la familia Orellana. Familia Orellana. Gracias a la familia Orellana me vinieron a traer. Y pues, vamos a ir a la casa del finado. Farruko, cuéntame. Ahí viene, ahí viene. Bueno, pues, hoy llegué en Cobán a las ocho. Ocho de la mañana llegué en Cobán. Estuve haciendo unas gestiones ahí en el banco y todo, en la SAP. Y después, yo dije, voy a ir. Entonces, llamé al capitán y nos venimos aquí. Y pues, gracias a Dios ya estamos aquí. Señores, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, señores, los señores vienen de dónde? ¿Dónde? Por Puerto Barrio. Angelito. ¿Cómo está, Barbarito? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Hay alguna buena como desconectar. Exactamente. Desconectar. Buenas tardes. Claro. Pues aquí, estamos. Gracias, sí, era. Bueno, bueno. ¿A lo mejor? ¿Y con la escuva? Ah, ¿Babüita? Sí, con el feo. No saben todo que te pido. Ah, bueno. Capir y Capitán, a la vez, estamos con la pedencia. Porque están a la acción. Ah, la, la. ¿No? Mucho más pauso. ¿Cuándo te pido? Pues, su hogar, pues se cubrió el chalaj en la corte, y van a subir la mayaza de hotel, en el local de Biscuit, como era. Pues, pues, a mí era. Entonces, pero este es el hogar, el mar de la escuela, que tiene una tía de jacar, que tiene una tía de jacar. Bueno, lo cual me está preguntando, o los señores, estoy explicando a ellos, de que llegué a las 8 de la mañana en Cubán, solo fui a hacer unas gestiones y todo, es muy importante, por eso me fui. Fuera a Cuba. Y, pues, ya después fui a la casa, solo como en una hora estuve en mi casa y me vine. Y, pues, doña Vilma me dijo, comer bien, es comer. Pero, no pude comer también, entonces, nos venimos. Ni dedico ni del capitán, porque nos venimos rápido, porque si no, aquí toda la gente que ya están, desde ayer, también están cansados. Entonces, por eso que nos venimos rápido. Pues, sabemos que vienen unos de reto y todo. Pues, gracias por todo lo que están haciendo. Nunca pensaron en la familia que iban a venir mucha gente. Parece que hay periodistas internacionales, pero yo no sé si están todavía, obviamente. Ah, bueno. Entonces, pues, qué bueno. Que viralice todo lo que le pasó al finado Farruko. Pues, yo traigo otro mensaje que voy a dar hoy. Que es lo que le hicieron al finado Farruko, pero en este momento voy a decir. Así que, hoy estamos aquí. Es muy tarde. Bueno. ¿Comemos algo? ¿Alguien nos hace el favor de grabar el cerebro? Ah, bueno. Si me pusieron, vamos a comer con el amigo aquí. Pues, vamos a... ¡No! Ah, bueno. Ya habiado el cerebro, y ya habiado el cerebro. ¡Todo el cerebro. Estamos en el cerebro. ¡Como, bueno! ¡Halo que la derecha! ¡Como. ¡Ero. ¡Como, bueno! ¡Ero. ¡No! ¡Nos! ¡Nos han! ¡No! 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 y y y y tiene que ser el mundo de los niños y de su vida y de su vida y de su vida era así y se ha llegado y se ha llegado y se ha llegado en el momento de esta situación la vida 16 mil 18 mil Bueno pues, cuando llegue ayer, yo quedo aquí en Colombia. Pero me voy a hablar de que no llegue ayer, ya cuando trasma cuenta, yo no tengo nada, ya no tengo nada. Cuando trabaja en cualquier empresa, ya no me sale aquí. Ya no tengo nada, cuando trabaja. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!